Hola, ¿qué tal? Les saludo a Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Hay el narcotúnel en Mexicali a metros del Tribunal Electoral. 30 años de cárcel para violador y asesino de Janet Lisbeth en la capital del Estado. Solo habrá dos candidatos a diputados independientes en Baja California. Reversa del municipio Uber no está prohibido, dice el alcalde de Mexicali. Colonos de Lomas Taurinas recuerdan con tristeza a Luis Donaldo Colosio a 22 años de su asesinato. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.